que esto parece, parece que es una minucia pero es un punto muy importante cuando pueda hacer una persona una review sea positiva o negativa el caso es que las reviews son para mañana el mismo día que sale el juego sonido así que todos los que quieran rezar lo que sepáis rezar yo en mi caso nada mucha mierda i i y i y y i i pero lo que si es rezarse algo porque tiene mala pinta si es verdad yo tampoco me he ocurrido espacar un poquito mal rollo esta noche miraré si hay alguna región por ahí para confirmarlo lógicamente eso no se sabe pero el último caso parecido como este es lo que iba a decir es lo que iba a decir el último caso de una persona que no quería una empresa que no quería que su videojuego se viese hasta el día de salida fue ciberpunk así que mañana es y de hecho por es que yo me he enterado por un tweet por eso te digo que no se si es verdad o no esta noche voy a voy a mirar por ahí si puedo confirmarlo o negarlo lo diré por discord lo que si mañana aparcamos el odyssey y nos aventuramos en esa travesía que a ver que pasa si no para cuando tu lo juegues estará arreglado si al final esto es lo que tienen los juegos nuevos en plan recién no tendría que pasar pero es lo que pasa porque siempre hay gente que lo compra lobo tu lo has hecho lo mismo no a mi me vino con la gráfica ni uno ni otro porque hay gente arriba que quiere dinero si pero eso no depende de la propia empresa que hace el videojuego tristemente ellos no no eligen nada en su mayoría al menos hay empresas que si y se aprovechan de ello pero lo que si pues hay juegos que yo yo lo único que espero es si esta plagado de bugs que al menos sea terminable sabes que no que no tengas un fallo que no te permita terminar el juego porque eso si que seria fatal eso me paso a mi con el chernobili vale que es un juego que me encantó pero tuve un bug y no pude terminarme el juego también te digo también te digo yo lo tuve dos semanas antes de que saliese el juego así que todavía no estaba el parche de día uno confío en que cuando se pusiera el parche que pánico me ha dado leerlo con esa letra santo pato que estas en el cielo santificado sea tu raza tu raza santificado sea tu raza venga a nosotros tu tu estanque hágase su voluntad en rio como a la tierra recibe hoy y tus miguitas de cada de cada de cada y perdona nuestras tonterias como también nosotros perdonamos a las ocas y líbranos del lol paten paula es que la has puesto con esa con esa letra y yo no veo una puta mierda no leo no leo no leo ha quedado bonito no te lo voy a engañar no no me espérate que lo voy a poner ahora con letra normal para que lo pueda leer bien ahora si que va a necesitar unos rezos o unos canticos o algo toma dos acción hay un leon 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 vale no no tengo pruebas A ver, antes de bajar ahí, voy a leer el santo pato, ¿vale? Así que te espero tranquilamente. Tú puedes, eh. Sin miedo al éxito. A tope. Tírale. Vámonos. Lo que no entiendes es... ¿No era tan fácil copiarlo en un bloc de notas y luego mandarlo aquí directamente? No puedo... ¿Puedo hacer eso? Vale. Ahora sí. Antes de bajar ahí... Bueno, de hecho podemos bajar aquí. S... Mientras camina. Santo pato que estás en el cielo, santificado sea tu roza. Venga a nosotros tu estanque, eh, tu estanque. Hágase su voluntad en el río como en la tierra. Recibe hoy tus miguitas de cada día y perdona hoy nuestras tonterías. Como también nosotros perdonamos a los jugadores de Free Fire. Y líbranos del LOL. Paten. No quiero que me vea, Taker. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Está enfadado! ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Tu puta madre, tío! ¡Vale! Yo ya dije, es que es muy... ¿Qué daño tenemos? ¡Vale! 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 Vamos a intentar otra estrategia. ¡Vale! 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 Una estrategia en la cual... ...nos serás de gran ayuda. Madera de oliva. ahora voy a guardar al lado porque me cago en dios lo que más por culo me da es tener que volver ah 40 horas llevamos de partida, por cierto Hola No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.